¡Toda la vez! Hola. Ya sé que sos vos, monofabuleiro. No vuelvas a llamar porque Martín está ocupado. ¿Y? Me atendió la momia. Por encima la tiene el teléfono y todo. Por mi culpa se lo entregué en bandeja. Me quiero matar. Algo tenés que hacer. No puede creer Martín que vos estás abonizando, de verdad. No, ya sé que no tenés razón. Me iría para la casa hasta ahora, pero no puedo citar la momia. Si querés voy yo. ¿Vos harías eso? No voy a hacer eso por vos, Gil. Es más en este momento. Sí, claro. La excusa perfecta para ver al bebé. Bueno, la verdad que lo extraño, ¿sí? ¿Sí? No, le estás bien, anda. Así de paso matás dos pájaros de un tiro. Si te llegas a ver un tiro, dale sin asco a la momia. Te prometo. ¿Dóctor? ¿Doctor? ¿Enfermera? Doctor, ¿dónde está? ¿Dónde está la monita? Señora, hay pacientes descansando. ¿Dónde está la monita? ¿Quién? Esperanza murió, la paciente que estaba en la cama. Se fue a su casa. El doctor le dio de alta porque eran muy escandalosos. Demasiado comentillo acá. ¡Se muere! Pero otra vez con eso. No se preocupe que hasta que no le pise un camión no le va a pasar nada. Bueno, perdoname. Yo no sabía. Perdoname. Por favor. No, loco, no. Me dijiste que me iba a morir. Sos un animal. Pero eso escuché del médico. Dijo eso. ¿Yo qué culpa tengo? Bueno, escuché mal. Vos escuchás mal, hablas mal, te vestís mal. Olé mal, decíselo. Sí, olé mal, loco. Olé todo mal, así no puede ser. Bueno, pero eso no es ninguna noticia. Si vuelo mal, hago todas las cosas mal, está bien. Hago todo lo que puedo. Todo, pero si vos te morías, yo me moría, moni. Aguanto para no llorar y perdoname. Perdóname. Perdónalo, monita, de una vez, que se deje de romper la pelota, que no va a internar. Perdóname, mono, perdóname. Vos estás bien. Te voy a cantar una canción que te va a subir. Bueno, si, pero una cortita y alegre. Así me olvido por un momento que ya se me enfadó. Ahí está. Un, dos, tres, catorce. El ojo britado que me ha regalado, el ojo britado que me ha regalado, me mirás mal. Me mirás mal. El ojo britado que me ha regalado, el ojo britado. No, no da, no, no. ¿Qué es el ojo blindado? El ojo britado es una... El ojo blindado. Salí, cantá. Este te gusta, mirá. Y yo soy artesano. Y por Santelmo voy, aunque en realidad soy de Chivilcoy. No, 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 no. ¿Cantamos una de Ale? ¡Dale, monita! Dale, esa. ¡Date! ¡Conociéndote! ¡Conociéndote! Así que te estabas muriendo. ¡Ya estoy viviendo tu mejor momento! ¿Qué pasa? ¡Dime! ¡No, me acompañé con los tonos! ¡Se me pierdo! Pero vas a decir, yo te voy a ir, ya está. Pero basta, me duele la cabeza, se me va la cabeza. ¡Para! ¡Se me va la boca! No, se queda todo el mundo, me va. No, no importa, fuera, taza, taza. ¡Vá, vá, 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 vá! ¡No, no, 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 no. No, 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 no. Che, ¿era de Letner? Siempre arruinando todo, Pancharello, siempre, todo lo que empieza de una manera lo tenés que arruinar. Vos sabés mi estilo, la verdad. ¿Qué estilo? ¡Eh, ¿qué es el que está ahí? ¡No! Bueno, ¿qué te pensás que son, Martín? ¿Qué es eso? Te he convencido. ¿Era de Ale? ¿De César o de Copani? ¿Quién era? Sí, pasa aquí, que sabe que no sé si no... Martín, ¿qué haces acá? Y vine a un velorio y me encuentro con una cena show. ¿Eh? Otra vez me mentiste, monita. No, no me vuelvas, loca, no vuelvas de nuevo a decirme que te miento, no te miento, mamá. Ya no me mentís, me decís que te estás muriendo, llego acá y esto es toda una joda. Pero la turca no le contó la verdad. ¿Qué tiene que ver la turca en esto? No me vuelvas, loca, no me contó. Pero no le quiero volver, no lo estoy confundiendo. Cuando yo le dije que me estaba muriendo era porque verdaderamente creía que me estaba muriendo. Pero cuando me enteró es la verdad, lo llamo por teléfono y me atiende la momia, entonces le pido por favor a la turca que vaya y se lo cuente. Cuando te enterás de la verdad, ¿qué verdad? La verdad, que estoy vivita y coleando, ¿no me ve? ¿No te das cuenta? ¿Qué? Decime, ¿para qué haces esto? ¿Para qué hago qué cosa? ¿Por qué me mentiste? ¿Pero no las estoy muriendo? Para dejarme de constanza. Ah, pero estás loco. Ah, yo estoy loco. ¿Sabés una cosa? Pero yo no hice nada para... Cuando haces estas cosas, desearía no haberte conocido jamás. ¿Ah, sí? ¿Sabés que cuando te pones tan cuadrado también desean no haberte conocido? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ¿por eso qué? Por eso, tómatelas. Sí, por eso me las tomo. Sí. Te crees cualquier cosa, te crees. Nada, que si no llevas las horas, después no va a entrar a nadie. Hola, pero va a tirar... Buenas, 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 buenos días. Pero... ¡Ay! ¿Quiere decir que no me aguanto? ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? Sí, estoy apretando. Mi nombre es Javier Nardiello y estoy acá para cobrarles el alquiler. Así que vamos, poniendo esta balaganza. Ah, pero vos lo vas a decir así, tan suelto de cuerpo. Perdóname. Sí, sí, sí. Y aprovechando que estoy acá, les voy a informar que el mes que viene, el alquiler va a tener un aumento del 100%. ¿Lo que oyeron? Lo que oyeron, ¿eh? Y si alguien tiene deuda, mejor que se vaya poniendo al día. Porque si no, ahora mismo, lo desalojo. Uy. ¿Me escucharon? ¿Eh? Ah, no, pero acá se pudrió el rancho, entonces. Sí, de Martín, buscando roña, fija. ¿Pero qué decís? Bueno, no creo, ¿no? Normita, vengan todos los que hay asamblea. ¡Cucas, gordos! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, viniendo todos los que te lleven! ¿Pero dónde se metió la gente, che? ¡Vamos! Bueno, mona, aguantate. ¡Pará, pará, pará, pará! ¿Quién es Corbatín? Corbatín es el que te va a pegar una patada en el culín si no le pagás el alquiler. ¡Ay! Disculpame, ¿te puedo tutear? Sí, está bien. Listo, ¿a vos te manda Quesada o no? A ver, a ver, a ver. Yo trabajo para el grupo Quesada, que no es lo mismo, ¿eh? Así que, por favor, me van abonando. ¡A mí me quedó claro, eh! ¡Eres chato, luego! ¡A mí, no, no, compañero! ¡No, no te capen! ¡Tenemos que resistir todos juntos! ¡Vamos a charlarlo! Un éxito, chicas. Un éxito la movilización, ¿eh? Sí, no te burlaste. Voy a matar. No, no, no. Yo solamente soy un mensajero. A ver, sí, sí, sí me entiende. Hable con mis superiores, por favor. ¿Qué te pensás que voy a hacer? Ahora me va a escuchar ese quesadilla de Paco. No, seguíla, seguíla porque esta vez lo mata, mono. ¡El baño, mono! ¿Y usted qué mira desde hoy, eh? ¿Se le perdió algo, Gil? No. ¿Cómo están los chicos? Mal. Mal. Están muy afectados con todo lo que está pasando. Mal. La verdad, Alfredo, yo ya no sé qué hacer. Si te puedo ayudar en algo. ¿Te podés hacer pasar por mí una semanita o dos? No, no me gustes. No quiero hablar. Te voy a matar. ¡Pará, pero pará! ¡Pará, Alfredo! ¡Afero, Alfredo! ¡Salí cualquier cosa! Anda, ¿qué te pasa? Vos tendrás mucha plata, pero no sos el dueño del mundo, ¿sabes? Y no podés jugar con la vida de las personas. ¿De qué le estás hablando? No te hagas el estúpido porque te sale pésimo. Me mandaste al coso ese para que nos aumentara el alquilar del conventillo y todo para vengarte de mí. ¡Qué coso! Yo no te mandé a nadie. Resulta que la mentirosa soy yo, ¿no? Mirá, Esperanza. Últimamente estás diciendo muchas cosas que a mí me confunden. Esta vez yo no voy a caer. Te lo voy a decir despacito para que te quede bien claro. Si vos tenés un problema conmigo, lo arreglas conmigo. A la gente del conventillo la dejas en paz. ¿Te quedó claro? ¿Sí? Alfredo, te pedí que no entres. Insiste en verte. Quiero hablar con usted, Quesada. Eh, Fernández, ¿me puede esperar afuera cinco minutos, por favor? No, no puedo esperar. Bonita. Sí. Sí, vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Se escuchaban los gritos desde el ascenso? Porque las paredes son berretas. A mí, ¿cómo te vas a tratar de mentir? Ay, por favor. Si escuchaste todo, ¿para qué me haces repetirte todo como un lodo? No, lo que pasa es que viste la copa con la que escuchábamos, la rompió Ferretti y algunas palabras se me perdieron. Bueno, búscalas. No, Benny, ¿qué pasó en el conventillo? ¿Qué pasó en la cucharada chismosa? No es de chismosa, no me importa. Bueno, ¿vos sabés si Martín mandó un tipo al conventillo para que nos cobre el alquiler, sabés? No, Martín no se ocupa de eso. Bueno, ¿quién se ocupa? Viste la administración, Analia. Sí. La chiquita, la que tiene los ojitos juntitos y tiene un... Viste que tiene una más arriba que la otra. Si no me escuchás, no la vas a encontrar, gordita.